¡Suscríbete al canal! 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 Quiero una de esas Una vetrina La copa de Del historado A ver Seguimos por el campo de entrenamiento Muy, 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 muy Hay mucha niebla dentro de la biblioteca No sé por qué Hola zombie corazón Yo te quiero un montón No me asustes, por favor Que vengo Vamos para arriba No te me caigas ahora No me quiero caer Esa es mi desi Sube, sube la rampa, sube la rampa Sube para arriba, arriba, arriba Sube para arriba, vámonos A ver Una foto tan Un ojo que cae De nada Una habitación Escombrosa No tengo que ir Por favor, que alguien me indique el camino Nadie me quiere indicar el camino Aquí Hola 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 A la bolita Quiero verte a la bolita ¿Qué te va a caer? ¿Qué me va a caer? ¿Qué me va a caer? Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir Quiero salir ¿Esto qué? Saldos de parco No No ¿Qué me va a caer? Prova En obwohl Quiero la Quiero salir Quiero ir Quiero salir Quiero ir 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 Catalejo niña, catalejo Mira por catalejo Yo creo que mucho más pit tiene que darse Ay Bueno, pues la vamos a hacer aquí, ha sido un poco intenso la verdad Y nada, que espero que haya gustado Y no mucho más, que... Que mira, mira, está... Re contento No hombre, es que... Que eso, que... Lo que he comentado y dentro de poco... ¡Dos chernotas, tío! No te haces flipa, a ver... Que máquina, capón Que máquina Bueno, que eso, que mientras que se va saliendo eso, que... Que lo he comentado y que dentro de poco subiré un vídeo de... De estos de... Como la vida misma Eh... Que lo estuviera en esta lista de reproducción, claro Y nada, que a veces os gusta Y... Y no mucho más Que... Que... Dejamos a ir a colegas... Mirando para el horizonte... Con el solano Sí Gracias Chau. Chau.